Ahora queridos amigos, voy a cantar una canción que hizo popular un gran cantante norteamericano, Nat King Cole, mi gran amigo Nat King Cole, hizo popular una canción de Consuelito Velázquez y que se llama Cachito. Cachito, 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 mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te viro y al fin me di, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza y las horas se me pasan sin sentir, tú me miras y yo pierdo la cabeza y lo único que puedo es repetir. Cachito, 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 mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin me di, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, 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 mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin me di, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, Cachito, mío, eres el amorcito de papá. La parodia de Narkin Cole lo que hace lucha en estos momentos. Y naturalmente el público tiene que darle con el festejo al imitar a Narkin Cole en Cachito de cielo Velázquez. Cachito, 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 C